del favor de Dios, estamos hablando de tener favor, amén, que importante es tener favor, si, yo sé que el pueblo que tengo es porque Dios me ha dado favor, amén, y es importante buscar el favor de Dios, en el servicio pasado estamos hablando del favor de Dios, amén, y aquí miramos dice y Jesús creció con favor con los hombres y con Dios, amén, amén, bote la persona para y dile, usted puede recibir más favor, dile más favor, favor para hablar con blancos, para hablar con morenos, para hablar con gabachos, para hablar con chinitos, para hablar con toda clase de gente, que lo crea, Dios te puede dar favor, que lo crea, y cuando Dios te da favor, eso es bonito, te abre puertas, amén, es bonito tener el favor de Dios, si, amén, Jesús creció, si, porque mucha gente dice, no, no tenemos que crecer, si tenemos que crecer, amén, si Jesús tuvo que crecer, si, amén, entonces usted y yo tenemos que crecer, pero podemos tener más favor, si, podemos tener más favor, si, podemos tener más favor, amén, lea, lea conmigo San Lucas 1.30, 1.30, dice aquí, San Lucas 1.30, y el ángel del Señor le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios, cuando sea amén, dice la Biblia, dice la Biblia, porque ella tuvo favor con Dios, Dios lo escogió, al Madre María, a tener Jesucristo, cuando sea amén, eso era un virgen, era un ninja, pero era un ninja especial, tenía el favor de Dios, y por eso fue escogido, para tener Jesús, cuando sea amén, eso ahí dice, no temas, no tengas miedo, porque has hallado favor con Dios, yo le dije, podemos crecer en favor, con los hombres, si, si, y con Dios, amén, y la Biblia, la Biblia dice ahí, que también puedes encontrar favor con Dios, si, a veces queremos, hay que entender que Dios te puede dar la gracia, amén, Él te puede dar su favor, amén, si lo buscamos, bote la persona aparte, le dice, busca el favor de Dios, más favor, la Biblia dice, que podemos crecer en favor, la Biblia dice, que podemos agradar a Dios, amén, y yo sé que cuando, cuando encuentres favor con Dios, las cosas van a cambiar, si, hay un dicho ahí, si Dios está contigo, quien contra ti, amén, pero María halló gracia, amén, amén, y por eso le dijo, no tengas miedo, Dios te va a dar favor, amén, amén, yo siento que este año Dios nos quiere dar más favor, si, a veces no pedimos trabajos que Dios nos quiere dar, I like it hot, I like my coffee hot, even my McDonald's coffee hot, you know, that's hot, people sued, because it was hot, I used to burn my tongue, and I'd be like, woo, that was good, that's how hot, so this ain't that hot, but thank you, so cuando nosotros hablamos de, de favor en esta noche, yo quiero que entiendan, que, que puedes crecer en favor, si, si, amén, a veces uno siente que nadie te quiere, a veces se tipo, ah, la gente no me quiere, no, 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 puedo crecer en favor, amén, Jesús creció en favor con los hombres, creció en favor con Dios, entonces yo tengo que creer que Dios me puede dar más favor, amén, que importante, te estoy explicando, que importante es buscar el favor de Dios, amén, y yo creo, yo creo, quizás no todos nos quieran, verdad, pero hay gente que nos quiera, Dios no va a dar favor con las personas, hay que ser paciente, hay que creerle a Dios, amén, y yo creo que más favor, más bendición, amén, yo le dije, yo quiero morir con un sonrisa grande, y con lleno de amor, ¿cuántos quieren morir así? gozoso, hasta riendo en la cara del diablo, no me, no me amargaste, diablo, yo me morí alegre, amén, amén, ¿cuántos quieren morir así? me too, entonces yo por eso siempre estoy diciendo, más amor, más amor, más amor, amén, yo prefiero ser alguien amoroso, con el diablo, y dije, amén, y si no hay favor con mis hijos, o favor con mis hermanos, yo siempre digo, pues dame más gracia con ellos, amén, dame más gracia, estoy creyendo este año más gracia para hablar con mis hijos, estoy creyendo con más gracia con la gente, amén, es el favor, yo no creo, cuando uno tiene favor, no importa que hablan inglés, hermanos, te aman, te quieran, la gente te agarra del mano, dice, este parece mi mamá, y que linda, y que amoroso, amén, es tremendo como se transmite la gracia, amén, pero eso es Dios, Dios te da favor en tu trabajo, Dios te da gracia con gente, cuando dice, amén, te abre puertas de bendición, eso es su favor, amén, muchos de nosotros hemos sido bendecidos, y por eso yo siempre digo a la gente, ¿cuál es la clave de mantener la bendición? Yo le dije, siempre dar gracias, si Dios te enriquece, si Dios te da cosas, usted tiene que darle gracias, la acción de gracias es muy, muy importante, eso yo he aprendido, amén, ahorita me dio más grande moto, yo dije, gracias Señor, gracias, más favor Padre, yo estoy creyendo, es usado, pero Dios me lo va a pagar, no se mira, se mira como nuevecito, amén, pero, pero Dios me está dando más favor, amén, Él sabe las cosas que quiero en mi vida, y lo estoy hallando paso a paso, y yo digo, Padre, Tú eres bueno, amén, ¿cuánto sabe que Dios es bueno? Amén, entonces estamos hablando del favor, por favor, y vea conmigo a 2 Samuel 4, 4, este año yo siento que a los hijos de Dios vamos para arriba, concienme, no importa lo que está pasando, las tribulaciones, no importa hermanos, tus circunstancias, no importa, a los hijos de Dios se va para arriba, yo le dije, con el presidente que se ha cambiado, todo lo que ha cambiado, quitando el plant parenthood, cuando se metió, me pongo a pensar, how many new babies se nació este año, que no fueron abortados, y así, oh, estás regresando vida a este país, it's good to be pro-life, es bueno, a ver más vida, concienme, de repente que el presidente restaura los derechos de los pastores, a hablarlo político, no me tengo que tener miedo, si dijo, soy republicano, si dijo, vota por esto, ya se quitó ley, había un ley, contra los pastores, y él lo quitó, entonces tengo todo libertad, desató a los siervos del Señor, para hablar con más libertad, cuando se llama bien, y últimamente ahora, ha nombrado Jerusalén, el capital de Israel, que ningún precedente, ha hecho, en 70 años, le puede decir un nombre caliente, un nombre que no se sabe controlar, y quizás todo eso es cierto, pero, solo va a ser reconocido, por el primer precedente, de nombrar Israel, este Jerusalén, el capital, él ha hecho lo que, ningún precedente ha hecho, en 70 años, amén, usted sabe lo que va a pasar, ya que, ya que nombró, Jerusalén el capital, que va a pasar a Estados Unidos, la bendición financiera, viene, porque dice, bendecido, los que te bendigan, maldigo, los que te maldigan, amén, yo se lo digo, solo para testificar, a ustedes, un año, my finances, were like, really low, and I remember, y yo agarré, entonces yo dije, que vas a hacer, y uno haga locuras, cuando, tan desesperación, agarré mi tarjeta de crédito, esto es verdad, y buscó, una institución, de judíos, en Israel, y les di mil dólares, en mi tarjeta de crédito, en puro crédito, creo que fue el semana, llegó 25 mil dólares, se metió en la iglesia, rápido, estaba en desesperación, no tenía dinero, y digo, que pues que hago, y usted sabe, verdad, sacó el tarjeta de crédito, hizo el zoro, pero no para mí, no para comprar algo, para bendecir a Israel, y yo se lo digo, delante de Dios, los que bendigan a Israel, van a estar bendecidos, amén, amén, bote la persona, para decirle, has bendecido a Israel, porque si no, hay que orar por ellos, amén, y los judíos, han pasado tiempos, de persecución, por todo el mundo, amén, son los latinos aquí, nos sentimos, de persecución, aquí en California, pero no se compara, a lo que ha pasado, el judío, hay un montón, de razas, ha venido contra ellos, más de un país, con si amén, yo sé que este año, va a venir, mucho, riqueza, según Samuel 4, 4, y Jonatán, el hijo de Saúl, tenía, un hijo, lisiado, desde los pies, este tenía, cinco años, cuando, llegaron, las noticias, de la muerte, de Saúl, y Jonatán, y la nodriza, lo tomó, y huyó, pero sucedió, que en la prisa, de huir, se cayó, y quedó cojo, su nombre, era, que, me fui, Gusset, vea conmigo, segundo Samuel 9, y estamos, en el versículo, el versículo, tres, dice, que el rey, estaba buscando, a quien bendecir, déjame repetir, el rey, estaba buscando, a quien bendecir, y dijo, al rey, no queda aún, alguien de la casa, de Saúl, a quien yo puedo, mostrar, la bondad, de Dios, y Siba, respondió al rey, aún queda un hijo, de Jonatán, lisiado, de ambos pies, y el rey, le dijo, donde está, y Siba, respondió al rey, y aquí está, en la casa, de Marquir, hijo de Amil, y de Lorbar, entonces, el rey, dijo, David, manda traerlo, a la casa, de Marquir, y dice ahí, y Mefibuset, verso 6, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo, sobre su rostro, se postró, y David, le dijo, Mefibuset, y este, respondió, eme aquí, tu siervo, y David, le dijo, no temas, porque ciertamente, te mostraré bondad, por amor, a tu padre Jonatán, y te devolveré, toda la tierra, de tu abuelo Saúl, y comas, siempre, en mi mesa, consiganme, Mefibuset, era cojo, amén, amén, desde nacimiento, era alguien, que tenía, un defecto, usted la persona, dile, dile, yo sé que tengo defectos, y usted, amén, esta no es la iglesia, de los perfectos, esta es la iglesia, de gente, con defectos, pero, he aprendido, confiar en el Rey, y el Rey, de Reyes, es Jesucristo, Él nos ama, Él nos quiere, a cada uno, por eso se murió, en la cruz de Calvario, por nuestros pecados, amén, amén, ¿cuántos de nosotros, nos dejamos amar, por el Rey? Amén, ¿cuántos de nosotros, apreciamos el amor, de Jesucristo? Yo le dije, Él es el Rey, Él nos quiere amar, Él nos ha dado, de su bondad, de su favor, de su gracia, amén, y Él nos ama, aunque tenemos, defectos, que lindo, ¿verdad? Me, 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 era de un familia, destruido, ¿cuántos venimos, de familias, destruidos? Aunque no me, yo, amén, aunque era cojo, aunque venía, de un familia, destruido, porque Saúl, había matado, toda la familia, hasta el papá, de Jonatán, se los mataron, me, 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 era solo, amén, pero el Rey, le dijo, yo te voy a bendecir, yo te voy a regresar, sus tierras, de tus padres, ¿cómo se ven? Amén, todos los que, reciben, de la gracia, de Dios, listen, todos los que, reciben, del favor, del Rey, va a regresar, la bendición, a su vida, amén, voté la persona, para ti, le acércase, a Jesús, dile, yo he entendido, los, los que se dejan, ministrar, mira, los que se dejan, ministrar, por el Rey, van a ser, bendecidos, porque dice, que lo llevaron, a la casa, del Rey, amén, entonces, le dijo, tráelo a la casa, y le dijo ahí, David, verso 7, y David le dijo, no temas, porque ciertamente, te mostraré, bondad, por amor de tu padre, Jonatán, le devolveré, las tierras, de tu abuelo, y comeré, siempre, a mi mesa, verso 8, me postró, de nuevo, y le dijo, quien es tu siervo, que tomas en cuenta, yo soy un perro muerto, como, yo, entonces, el Rey, le llamó a Simba, a la sierva, y todos los que, en, en, pertenencia, que hizo él, se humilló, verdad, dijo, yo no soy digno, y todo lo que pertenecía, a Saúl, a la casa, le ha dado, al nieto, de tu señor, buscó, siervos, y les dijo, verso 10, y tú, y tus hijos, tus siervos, van a cultivar, la tierra, para él, usted sabe, que era cojo, verdad, entonces, no podía trabajar, las tierras, aunque lo regresó, pero, mira, cuando uno tiene favor, hasta otros, trabajan para ti, que lindo, verdad, dice, padre, ya llega el tiempo, que ya, no puede trabajar, para uno, yo le dije, padre, yo tengo que creer, que otros van a trabajar, para mí, eso es favor, amén, por eso yo le dijo, que, a veces, uno tiene que cambiar, y ser cabeza, no cola, a veces, uno tiene que tener, su propio negocio, por fe, alguien me está escuchando, porque, tener, tener, trabajadores, para ti, es una bendición, amén, cuando otra persona, limpia la casa, no usted, dice, aleluya, amén, cuando otros, trabajan para ti, usted dice, aleluya, y, y dijo el rey, que le mandó, siervos, para trabajar, y cultivar, sus tierras, amén, o tiene, pues, Dios quiere, que otros, trabajan para ti, Dios quiere, que otros, trabajan para ti, eso es favor, eso es favor, amén, amén, cuando otros, lavan la plata, y no usted, favor, cuando otros, lavan la ropa, y no usted, favor, amén, cuando otros, trabajan, y no usted, favor, cuando se amén, cuando sabe, que eso es favor, entonces, hay que, creerle al rey, amén, amén, se les puso otros, trabajar sus campos, dice, y, y dice ahí, sin embargo, me fibusé, estamos en el verso 10, el nieto de tu señor, él va a comer, siempre, él va a comer, siempre, él va a comer, siempre, que, a mi mesa, dice, que el siervo, tenía 15 hijos, y 20 siervos, verso 11, respondió, si va el rey, conforme todo lo que mi señor rey manda, así hará a tu siervo, me fibusé, comía en la mesa, de David, como uno, de los hijos, del rey, amén, 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 el nombre de David es amor, cuándo dice amén, y, y dice ahí, que él comió, como un hijo, le trataron que, como un hijo, amén, del rey, amén, si cuando, cuando tú, estás con Jesús, él, no te va, menospreciar, amén, estar en la casa, con él, con el señor, él no te va, menospreciar, amén, Jesús sabe, cómo tratar la gente, con si amén, Jesús sabe, cómo amarnos, con si amén, y, y me gusta, porque le dije, yo te, yo, tú eres un príncipe, en mi casa, amén, no eres cojo, eres el hijo del rey, amén, aunque era cojo, no lo trató, como cojo, dice que le trató, como hijo, del rey, verso 11, aunque era cojo, boté, boté, boté la, boté la persona, par, y dile, aunque tú, dile, aunque tú, tienes defectos, mira la persona, al par, dile, aunque tú, tienes defectos, Dios, te trata, no como mereces, sino como hijo, del rey, como te trata, como el hijo, del rey, dile, bienvenido, príncipe, si es una mujer, dile, bienvenido, princesa, era cojo, era cojo, verso 11, pero David, le trató, que, como, un hijo del rey, escúchame, escúchame, lo que te estoy diciendo, toda la gente, queja, de sus problemas, dice, yo soy pobre, yo soy pobre, yo soy, y puede ser, que son pobres, pero la mente, tienen como pobre, si esa es tu condición, pero Dios, te va a tratar, como un rey, usted tiene que creerle a Dios, no mira tu condición, amén, ah, hermanos, tenemos defectos, todos aquí, pero no vamos a hablar, de nuestros defectos, no vamos a quedar, en nuestros defectos, no vamos a glorificar, el diablo, hello, no lo vamos a hacer, vamos a glorificar a Dios, y el dice, eres un princesa, y el dice, eres un rey, como, príncipe, amén, dijo, yo traté, yo traté, mefibucet, como, igual que mis hijos, como un hijo del rey, a ver, como tratas a gente, cuando mira sus defectos, los maltratas, sabes, me voy a ministrar con ustedes, pues estamos en tiempo de festival, y me puedo ministrar con ustedes, mucha gente, venga a la iglesia aquí, con sus defectos, pastor, yo soy horrible, soy pecador, soy esto, puedo tener cobertura aquí, y yo digo, yo te amo, no hay problema, pero se, se, después se olvidan de sus defectos, y de repente, miran las mías, y dice, ay, este pastor es pecador, y, 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 y hablan mal de mí, y yo dije, este sinvergüenza, cuando entró, era pecador, pero ya se olvidó, ya se crea más santo, que el pastor, y le dije, que pasó, donde fue el cariño, que te juzga de esa manera, que se crea más santo, que el pastor, el que lo recibió con amor, el que dijo, yo no miro tus defectos, aquí está tu casa, ¿cómo? ¿cómo puede hablar mal de alguien así? I don't know, amén, y yo le dije, no, más amor padre, el, el que tiene favor, hermanos, se recibe, ese amor, para cubrir, amén, yo le dije, defectos todos tenemos, pero si hablamos de los defectos, ¿quién va a crecer? ¿quién va a crecer, si andamos hablando de defectos? ¿usted crea que la iglesia va a crecer? ¿cómo los tiene que mirar? amén, y, ¿sabe lo que Dios dice? cuando tú miras a alguien, dile, mira tu hijo ahí, mírale como tu hija, mírale como tu papá, mírale como tu mamá, a las otras personas, mírale con ojos de amor, amén, amén, hay que cubrir, no desnudar, y David dio el ejemplo, dijo, no, aunque Mefibuset era, listen, Mefibuset era cojo, pero ¿cómo lo trató? como uno de sus hijos, amén, yo no creo en dar preferencias hermanos, yo creo en el dar amor, amén, y yo le dije, ¿sabe ese problema? falta de amor, pero la gente mira el defecto, nunca mira el defecto en sus hijos, ningún mal puede hacer sus hijos, pero defectos tienen, un montón, amén, pero Dios dice, ¿dónde termina tu amor? ¿con tus hijos? I hope not, tu amor tiene que sobrepasar tus hijos, amén, en Mefibuset no era su hijo, pero dije, mientras que estás en mi casa, yo te trato como uno de mis hijos, y yo creo que cuando la gente llega a tu casa, así tiene que tratarlos, con el mismo respecto, no debemos de faltar el respecto, porque miramos el defecto, amén, amén, ahora, ahora yo escucho gente dice, no, yo soy cojo, yo soy esto, yo soy, ey, 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 Mefibuset, nunca habló de sus defectos, se dejó recibir de la gracia de Dios, amén, amén, eso no hablas de lo que era, habla de como Dios te mira, y Dios te mira como reyes, y Él te mira como reinas, Él te mira como cabeza, no cola, o te le puse a un par, dile, Dios te mira como cabeza, no cola, dile, recibe de su favor, eso dice que llegó a la mesa del rey, y dijo, Él lo trató como uno de sus hijos del rey, y yo dije, wow, así tenemos que tratar gente, cuando entra aquí, hay que tratarlos con amor, hay que tratarlos con respeto, amén, no hay que maltratar a gente, cuando comienzan las peleas, cuando la gente mira los defectos de los otros, y le, aquí nunca miramos a alguien avergonzando sus defectos, porque todos tenemos defectos, so señalar el dedo, no sirve, amén, eso no sirve, amén, lo que hay que hacer, lo que sirve, es tratarlos como victoriosos, y declarar y decretar, este mi hijo va a ser rey, este mi hija va a ser princesa, hay que mirarlos en victoria, amén, amén, y dice ahí, verso 12, y mefibusé tenía un hijo, pequeño, que se llamaba, mequea, todos los que moraban en la casa de Sivan, eran siervos de mefibusé, entonces, y mefibusé tuvo que, como el cojo tenía un hijo, ayúdame, como el cojo tiene un hijo, fíjense que tenemos, mefibusé está aquí, y un día van a morir, y van a parar delante del Señor, y el Señor le va a pedir discípulos, le va a decir, ¿cuántos hijos, me das de luz? te va a reclamar fruto, ¿sabes lo que la gente dice? no puedo evangelizar, porque tengo defectos, no puedo tener discípulos, porque soy pecador, no puedo salvar gente, porque, y dan las cosas, esos defectos, hello, pero dice, y mefibusé tuvo hijos, ¿por qué el cojo tuvo hijos? porque andaba con el rey, entonces, una muchacha lo miró, y dijo, hey, no se mira tan mal, aunque está cojo en su, stroller, me está cayendo guapo, amén, una mujer lo, lo quiso, hasta el punto, que se casó con él, aunque era cojo, se casó con él, y tuvo un hijo, el cojo, el defecto, ¿qué excusa va a tener, cuando se muere? no, todos los que se asocian, con Jesús, son frutíferos, no son estériles, los que, los que compartan tiempo, con el rey, es automático, quiere o no quiere, se tiene fruto, el fruto viene, ¿alguien me está escuchando? de repente, la gente, te quieran, amén, amén, hasta quieren engendrar hijos, contigo, quieren relaciones, amén, que miran en ti, miran Cristo en ti, miran el rey, amén, en medio de sus defectos, mefibuset, tuvo hijos, eso se llama, gracia y favor, amén, todos, mira, todos los que reciben, de la gracia de Dios, van a tener fruto, van a ser bendecidos, quiere o no quiere, van a dar luz, amén, la gente te quiere, amén, son mucha gente, dicen, no, yo tengo defectos, yo soy pecador, pero no se asocian, con el rey, los que buscan, la gracia, el favor, la misericordia, de Dios, pum, van a ser bendecidos, y yo nunca niego, la bendición, cuando viene, ¿alguien está conmigo? amén, 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 voté a la persona para, dile, aunque tienes defectos, vas a tener fruto, dile, porque estás en la casa del rey, aunque tienes defectos, vas a tener hijos, la gente te quiere, amén, vas a tener fruto, amén, porque estás en la casa del rey, a ver, tener defectos, es una excusa, de no tener fruto, yo soy un cerro, cero, Jesús es, número uno, yo solito, soy un cero, pero yo con Jesús, soy un, diez, no es yo, es Cristo conmigo, y él me trae, hijos y bendición, y fruto, me prospera, me bendiga, y quien soy yo, ¿cuál es mi trabajo? comer en la mesa del rey, a mí me gusta mi trabajo, ni los campos tengo que trabajar, ni las mujeres tengo que buscar, no tengo que buscar, amén, yo me pongo cerca de la rey, de repente la gente me quiere, amén, es el favor de, que lindo es, no esforzarse tanto, que lindos, otros trabajan para ti, que lindos, tener fruto, que lindos, gente que te quiera, y usted sabe, porque te quiera, verso 13, pero Mefibuset, moraba en Jerusalén, porque siempre, comía, a la mesa, del rey, y aquí está la clave, mira, estaba que, lisiado, de ambos pies, a ver, cuando se hizo perfecto, o todavía era co, a ver, cuantos, cuantos de ustedes, ya en el evangelio, y ya son perfectos, levanta la mano, te quiero saludar, yo creo, yo creo que yo voy a estar perfecto, sabe cuando, cuando me muero, amén, pero siempre tenemos problemas, ahora que soy la misma persona, de seguro no, si ha cambiado, por lo bueno, si ha crecido, Dios dice que podemos crecer, que, en favor, con los hombres, y con Dios, sabes que Dios, quiere que buscas su favor, sabes que Dios, quiere que compartas, más tiempo con el rey, amén, mira cuando, cuando tomamos el tiempo con Dios, lo que va a pasar, más favor, menos trabajo, más fruto, sin esforzarse, la gente, te va a querer, eso está bonito, amén, amén, que quiere más favor, quien quiere que otros, trabajan para ti, quien quiere que la gente, te quiera, y, y no, todavía estás cojo, dice acércase el rey, botele la posición, para decirle, acércase el rey de reyes, toma tiempo con Jesús, toma tiempo con Dios, amén, la gente se molesta, porque no te, dicen, porque no me quieran, y dije, I don't know, a mí si me quieran, y cuál es tu secreto, ah, pues yo me acerco al rey, y él me da favor, y yo dije, amén, me gusta eso, me gusta, agradar a Dios, y tener su favor, ahí decía, con el Virgen María, dijo, Dios, no te asustes, Dios te ha dado su favor, usted ha dado favor, delante de Dios, amén, y me pongo a pensar en Mefibuset, todos somos Mefibuset, amén, y, y cuando te acercas a Dios, en su mesa, eso es comunión, tener comunión con Él, es tan importante, amén, imagínese si fuiste a la cantina, en vez de estar aquí, cómo te ponía, imagínese si fuiste a la casa, a chismear con alguien, en vez de venir aquí, y cómo te ponía, no, 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 veniste aquí, a dejarse ministrar con Dios, amén, hay personas que han dicho, si, si no fuera, por Dios, ya había matado a alguien, amén, pero ese es el dicho, usted sabe, está recibiendo de su paz, está recibiendo su gracia, hello, está recibiendo su sabiduría, está recibiendo su favor, y Él dice que, y Dios lo dio a favor, amén, amén, cuál fue su trabajo, tener comunión con Él, Rey, llégase a la mesa, amén, sabes, el peor cosa que usted puede hacer, es negar comunión con Dios, la mejor decisión en tu vida, es tener comunión con Dios, o sea, la gente dice que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para buscar a Dios, y yo le digo, ok, good luck, yo sí, yo, aunque no tengo tiempo, busco tiempo, es mi consejo, aunque dices que no tienes tiempo, busca tiempo, porque el que toma más tiempo con el Señor, va a tener mucho favor, amén, no es ustedes Dios, y, que tenemos que hacer, que pasa cuando un mefibucer, entra a esta iglesia, que vamos a hacer, vamos a mirar sus defectos, o vamos a tratarlo como uno de nuestros hijos, amén, Dios no hace excepción de personas, y nosotros también no debemos de juzgar, amén, no juzgas las personas por diferencias, ya te dije, todos aquí tenemos defectos, amén, y si andas mirando, si andas mirando mis defectos, déjame ser así, directo, si andas mirando mis defectos, es para que oras por mí, no para que me juzgas, amén, y así como cuando usted entró a esta casa, yo, dijo, te voy a cuidar, en medio de tus defectos, así tiene que ser usted, amén, no olvidar misericordia, y el amor, nosotros tenemos que ser una iglesia de amor, amén, debemos de amar, o sea, hay que amar no solo a tus hijos, la gente que Dios ponga en tu vida, amén, yo lo he dicho, si no te aprecian, y los tratas como uno de tus hijos, ese es el asunto de ellos, pero yo no voy a faltar respecto a alguien, porque a mí me faltan respecto, son las decisiones tuyas, como quieres tratar gente, aunque no ha sido bueno en tu vida, alguien me, está escuchando, todos tienen defectos, pero nosotros, tenemos que tratar con excelencia, y amor, a todos, si, Dios no quiere que juzgas, amén, ese trabajo es para Dios, amén, créame, si no juzgas, cuando te mueres, te va a ir mejor para ti, amén, mi consejo delante de Dios, no andas juzgando a nadie, por eso cuando le estaban matando a Jesús, él dijo, Señor Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen, son muchas veces, cuando hay maltratos, primera cosa que me, me venga a la mente, Señor perdónalos, no saben lo que hacen, perdónalos, amén, están ciegos, amén, y hasta oraciones se me sale, Señor, de misericordia de esa persona, si, y quizás más adelante lo van a agarrar, pero juzgar, no, yo no quiero, yo no quiero eso, amén, la Biblia dice, vas a ser juzgado, como juzgas, entonces yo dije, como me toca estar delante de Dios, prefiero no meterme en eso, amén, y si yo soy misericordioso, yo sé que cuando yo me muero, Dios va a ser misericordioso conmigo, so yo prefiero eso, amén, si alguien me dice, que crees de, fulano de tal, yo no sé, eso es asunto de Dios, amén, pero yo decido amar, todos igual, a todos voy a demostrar amor y misericordia, amén, y yo le dije, ok, es lo que tiene que hacer, tiene que amar la gente, como un hijo del Rey, todo ser humano es importante, delante de los ojos de Dios, amén, amén, so hay defectos, amén, pero vamos a mirar el defecto, a ver, el defecto es una excusa, usted puede dar mucho fruto de bendición, amén, amén, so no miras tus defectos, hay un dicho ahí, mira lo bueno que está en ti, amén, amén, porque uno dice, quiero corregir, quiero corregir, eh, eh, lo que no se puede cambiar, Dios tiene que cambiar, yo no confío a Dios, amén, y yo digo, Señor, ayúdame a crecer en más favor, ayúdame a crecer en más gracia, amén, y que yo aprendo a ser más paciente en Dios, y por eso yo le dije, si estoy mejor como persona, es que ha compartido tiempo aquí con él, amén, donde he estado más tiempo, no en el cine, no en la playa, donde comparto más tiempo, en la mesa del Rey, amén, bendito los padres, mira cuando están pelea o algo, y usted se aparta, y dice, sabes qué, y aún te doblas rodillas en la cama, en tu sala, cierres la puerta, y te pongas a meritar en Dios, te garantizo, vas a hallar más gracia, que importante no es dejarse mover, por problemas, amén, y no dejarse sacar de onda, son mi consejo, vete a la mesa del Rey, amén, acérquese a él, y comparta tiempo con él, amén, amén, ¿cuántos mefibusets tenemos aquí? ok, amén, amén, y cómo terminó, terminó cómo, terminó bien, amén, ¿por qué? se dejó ministrar por, por, por el Rey, amén, déjate ministrar, con Jesús, please, no lo niegas, déjate estar cerca de él, usted tiene que estar cerca del Rey de Reyes, y Señor de Señores, ¿cuándo, ¿cuándo me debo de alejar de Jesús? Nunca, amén, entonces, eh, usted, usted crea que Dios sabe tus defectos, y todavía se ama, ¿verdad? Amén, entonces, recibimos el favor de Dios, compartimos más tiempo con el Rey, y vamos a recibir desgracia, amén, amén, Dios te bendiga, que tienen buena noche mis hermanos, amén, amén, amén,